Lo estamos pidiendo al señor Liali, a los señores de Concipo, que de una vez por todas vayan al diálogo. No podemos estar esperando sus caprichos. La paz ha sido paciente hasta estos últimos momentos. No han respetado nuestro aniversario, nuestro mes aniversario de nuestra gesta libertaria del 16 de julio. Por eso le pedimos al señor Liali, basta de caprichos. El gobierno está dispuesto a entablar negociaciones con los hermanos potosinos. No por unos cuantos dirigentes nosotros vamos a vender este proceso de cambio. Por eso este gobierno merece todo nuestro respaldo. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir soportando este tipo de intransigencias? Por eso estamos aquí para decirle a nuestro gobierno que tiene todo el respaldo de la ciudad del Alto. El pueblo potosino está sufriendo la canallada del señor Liali y eso no podemos permitir. Nosotros consideramos que sí existen intereses políticos y se lo han demostrado en las diferentes acciones que ellos han tomado.